UCB Televisión presenta derechos humanos sin fronteras un programa independiente distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos hola bienvenidos a derechos humanos sin fronteras un programa para hablar de derechos humanos antes de comenzar queremos agradecer a la universidad católica de Valparaíso y a UCB Televisión quienes nos permiten llevar a más de tres continentes este el primer programa sobre derechos humanos que se transmite por la televisión chilena como derechos humanos sin fronteras consideramos que estos derechos son universales y por lo mismo su defensa y garantía nos afectan a todos y esto es sin diferencias ni exclusiones de ningún tipo ni por razones económicas étnicas políticas raciales ni de ningún otro tipo agradecemos también a quienes hacen posible este programa a nuestros invitados a las organizaciones que en distintos lugares y escenarios a veces en muy difíciles condiciones continúan defendiendo y protegiendo estos derechos a ellos muchísimas gracias y a todos bienvenidos a derechos humanos sin fronteras hoy nos acompaña el señor juan moraga director ejecutivo de esta organización juan bienvenido a este programa derechos humanos sin fronteras muchas gracias erika feliz de estar aquí con ustedes porque este programa es el anhelo de muchos años de poder llegar a la población en general para informarles sobre qué son los derechos humanos es un tema del que se habla mucho pero del que se conoce poco y creo que este programa puede ser un gran aporte en esa dirección para dar a conocer realmente qué es lo que son los derechos humanos y qué significa defenderlos claro dicen que nadie puede amar lo que no conoce y el primer paso para defender y garantizar los derechos humanos es conocerlos conocer cómo está la situación de derechos humanos en nuestro país y en los demás países del mundo es así como nace derechos humanos sin fronteras pero de qué estamos hablando juan qué es derechos humanos sin fronteras bueno derechos humanos sin fronteras es una organización constituida como fundación que reivindica y rescata el mandato de naciones unidas en la carta de naciones unidas firmada en 1948 donde que define estos derechos como universales que pertenecen a todas las personas sin ningún tipo de discriminación tal como tú lo has dicho al comenzar este programa creemos que eso es lo fundamental el compromiso de derechos humanos es defender la universidad universalidad de estos derechos y trabajar en esa dirección para que todo el mundo tenga conciencia de esto y que estos derechos por ningún motivo sean utilizados de manera por intereses políticos económicos o gubernamentales estos derechos pertenecen a todos sin distinción de ningún tipo y en eso estamos trabajando érica para eso nace derechos humanos sin fronteras bueno juan cómo ha sido esta evolución es una una historia muy hermosa digamos que nace hace más de hace siete años en buenos aires en conversaciones con abuelas y madres de plaza de mayo ahí se realiza todos los jueves en la ronda que llaman que donde está y en conversaciones con estela de carloto que es un referente mundial de los derechos humanos ella nos alentó a crear un organismo distinto de las grandes corporaciones internacionales de derechos humanos como son human rights watch o amnesty con estela y otras madres y abuelas de la plaza de mayo conversamos y fuimos dando forma a este proyecto el que ha cristalizado y el cual yo agradezco por ejemplo nos emociona enormemente haber estado con norita cortiña que es un símbolo que a veces en difíciles condiciones con más de 90 años sigue marchando en la ronda de la plaza de mayo a ellas a norita a estela de carloto y a todos los que nos acompañaron en esas marchas les agradecemos y estamos muy agradecidos porque estamos viendo renacer en realidad y de verdad la defensa de los derechos humanos como deben ser por su carácter universal y sin discriminación ni distinción de ningún tipo bueno juan y hemos sabido que la actividad de derechos humanos sin fronteras pues trasciende a chile que es una actividad de carácter global que en varios continentes derechos humanos sin fronteras ha hecho su trabajo imparcial que no pertenece a un partido político oa una tendencia política como ha sido ese trabajo cuál ha sido esa incidencia y ese trabajo de derechos humanos sin fronteras donde ha tenido acciones por ejemplo por ejemplo en estos años hemos desarrollado relaciones con otras organizaciones de derechos humanos una de ellas por ejemplo la asociación sarahui para la defensa de los derechos humanos con sede en españa también con la fundación latinoamericana de solidaridad que tiene sede en caracas en venezuela con quienes hemos estado recientemente estamos preocupados también del tema de los derechos humanos en colombia en méxico y en distintas partes del mundo lo concreto es que hoy tenemos relación con más de 27 organizaciones defensoras de los derechos humanos en tres continentes con los cuales desarrollamos el proyecto de refundar derechos humanos sin fronteras en chile esto lo hemos hecho ver en naciones unidas ante las comunidades mapuche por ejemplo los grupos étnicos a las autoridades de gobierno a las cabalos parlamentos al consagrador general de la república en chile a las alcaldesas como la de san antonio que ha tenido una muy buena disposición incluso para ofrecer lugares donde funcionar entonces a ellos les agradecemos infinitamente el apoyo y lo que significa y también creemos que estos derechos no sean humanos esos derechos humanos no sean mal utilizados y eso lo hemos hecho ver y se lo hemos dicho al contralor general de la república en chile o jorge bermúdez pero creemos y tenemos mucha esperanza de ser que vamos a ser escuchados en que esto es una causa noble que debe ser transmitida y por eso es tan importante tener un programa de televisión que aborde esto el tema de los derechos humanos sin discriminación de ningún tipo y donde todos los que tengan interés en decir algo lo digan y para eso ofrecerles una tribuna y cómo surge la idea de un programa que aborde el tema de derechos humanos que se pretende con este programa que cuál es el objetivo que cuál es el sueño de este programa de derechos humanos sin fronteras fundamentalmente utilizar como dice el acta de fundación los medios de comunicación escritos orales o audiovisuales para dar a conocer el tema de los derechos humanos pero fundamentalmente porque nace este programa para dar a conocer para llegar a todo el mundo a todos los lugares con imágenes educativas sobre lo que lo que verdaderamente son los derechos humanos y cómo actuar en su defensa y también quienes realmente los representan bueno entonces muchísimas gracias a juan moraga y vamos a darle paso a este a nuestros invitados al primer programa de derechos humanos sin fronteras bueno el día de hoy tenemos una invitada desde el ecuador la doctora mireya lara abogada laboralista y una defensora de defensora de derechos humanos muy connotada en su país bienvenida mireya a nuestro programa derechos humanos sin fronteras es un gusto que nos acompañes que puedas compartir tus experiencias aquí en nuestro programa buenos días erica buenos días juan y a todos los televidentes y de todo el mundo que escucha este importante programa muchas gracias por haberme invitado a compartir para hablar los derechos humanos estamos aquí para abordar los temas que nos sean planteados muchas gracias bueno mireya antes que nada me gustaría que nos contarás un poco de ti que nos cuentes cómo ha sido tu trayectoria en el ecuador y pues presentarte a nuestra a nuestra audiencia gracias erica bueno decirles que mireya lara de 58 años de edad felizmente con buena salud llevo un activismo en la defensa de los derechos humanos hace más de cuatro décadas involucradas involucradas siempre con los sectores sociales populares indígenas campesinos los trabajadores y trabajadoras y particularmente con el sector de las mujeres con esto hemos venido pues trabajando en un proceso muy interesante hasta concluir en el movimiento de mujeres de los sectores populares y sobre todo en el fortalecimiento asesoría formación de organizaciones sociales y en mi caso particular de orientación asesoría de orientación asesoría a las organizaciones sociales y de trabajadores en varias provincias del ecuador y de la confederación de trabajadores de la confederación de trabajadores del ecuador de la cual soy una de sus actos jurídicos bueno juana has tenido un trabajo cercano con mireya por parte de derechos humanos en el ecuador como ha sido esa experiencia juan no fundamentalmente nos conocimos con mireya a través del mundo sindical donde ella participó activamente y cuando estuvo en chile podemos conversar sobre nuestro proyecto de derechos humanos sin fronteras pero fundamentalmente destacar algo sea mireya es una persona que ha sido distinguida incluso recibió diplomas por su defensa de los derechos humanos en ecuador y dos sobre eso nos gustaría conocer su experiencia y cuál es la motivación de esta distinción que ella recientemente recibió hace algunos meses así es gracias juan efectivamente estoy secretaria técnica del consejo de defensores de derechos humanos y la naturaleza de chimborazo y efectivamente el consejo nacional defensorial pues tuvo la gentileza de entre otras lideresas del ecuador y de las provincias reconocer nuestra nuestro trabajo en el ámbito de la defensa de los derechos humanos y la naturaleza particularmente en el ámbito del trabajo indicar lamentablemente ecuador siendo un pequeño país con una economía dolarizada a partir del año 2000 si bien es cierto sea estabilizado la economía está beneficiada exclusivamente a los sectores productivos empresariales pero ha perjudicado a los sectores populares y particularmente a la clase trabajadora en donde lamentablemente se viene adoptando políticas públicas y fundamentalmente a través de desde el legislativo y del ejecutivo un proceso permanente de flexibilización laboral de tal manera que se está agravando las condiciones económicas de los mismos mismos y fundamentalmente de las condiciones de aquellas personas que no estando sindicalizadas pues es en el mundo de la informalidad de los trabajos de autónomos y de lo que se hace en esta nueva categoría del trabajo no remunerado del hogar en ecuador somos aproximadamente 18 millones de habitantes de los cuales el 51 por ciento somos mujeres y de esta población de casi 18 millones solamente el 50 por ciento pertenecería a la población económicamente activa y de ellos en términos reales solamente tres hombres de 10 tienen un trabajo empleo pleno no es decir aquellos que tienen un trabajo remunerado en base a un mínimo vital y algunos otros beneficios y solamente dos de cada 10 mujeres tienen un trabajo empleo según entiendo hay un hay un sesgo en el tema del derecho del derecho al empleo hay temas de género y temas racistas temas étnicos según entiendo cómo es esa situación en el ecuador explícanos un poco más cómo 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 es esta vulneración a los derechos humanos en el ámbito laboral hay algún tipo de discriminación profunda arraigada o cómo es en tu país este tema gracias mi querida amiga bueno efectivamente como les decía si bien la cepal hace un estudio a nivel de américa latina hablando de que los mercados laborales tienen una brecha de género y particularmente salarial esta situación se ahonda en el ecuador como te decía porque tiene una prevalencia de la estructura productiva dependiente del capital internacional conducido mercado laboral inactivo discriminatorio y con brecha pero como decía que precariza las condiciones de trabajo de las mujeres de los sectores populares y esta es opresión de la desigualdad estructural las permanentes reformas laborales ejecutivo y legislativo están flexibilizando las relaciones de trabajo deterioradas con desde trabajo principalmente de las mujeres con un regalo de opción escolar y la precarización de las condiciones del trabajo en las mujeres de los sectores populares pues de mi provincia y de mi ciudad afecta a la dignidad profundiza la feminización de la pobreza con vulnerando de esta manera los derechos entonces qué es lo que se observa a nivel nacional fíjate que en ecuador antes había como 3 de 4 millones de personas que estaban sindicalizadas y en los últimos 10 años ha habido una división una crisis de indica en donde hay ocho centrales sindicales y no hay más de 800 mil sindicalizados en todo el país el resto de de las personas que se encuentran en condiciones de trabajo precario se encuentran subempleados desempleados en la informalidad o trabajos de autónomo tratando de sobrevivir frente a esta situación es decir lo que se trata es de buscar alternativas para que haya dignificación del trabajo de las de estas personas y en los acción de gobernabilidad más cercanos pues los municipios lo que se conoce los gobiernos autónomos descentralizados con la finalidad de buscar que la normativa es decir garantice el derecho al trabajo y los mercados como un espacio de relacionamiento y de nuevas formas de acercamiento de intercambio de productos pero en condiciones de precios justos porque también aquí lamentablemente todo está es decir todas las relaciones de la de la realidad están convertidas en mercancía y también está afectando es decir la importación de los productos y nuestros agricultores están prácticamente en crisis porque lo que producen no les alcanza es decir lo que los gastos de inversión no alcanza para satisfacer las mínimas necesidades frente a esta situación hemos estado en primer lugar relación es decir si alianzas estratégicas con el sector público y privado con el objetivo de garantizar que estas personas están de las formas de relacionamiento como te decía en los mercados que tengan espacios públicos seguros y que también haya procesos formativos para la incorporación del valor agregado y sobre todo la incorporación de la tecnología y nosotros confiamos en que podemos realizar estos procesos dado que en ecuador es un país mega diverso pequeño en en espacio territorial sí pero mega diverso y con talento humano que lo único que necesita es organización capacitación y autogestión estimadas colegas algo que quisiera preguntarse cómo es la situación de las organizaciones y de las personas defensoras de derechos humanos en ecuador cómo es el tema de su seguridad existe apoyo estatal a este tipo de organizaciones cuéntanos un poco cómo cómo es la vida cómo es la dinámica de ustedes los defensores de derechos humanos en el ecuador desde la última expedición de la constitución ecuatoriana del 2008 que en términos generales y en la parte dogmática es abundante y generosa en derechos humanos en la parte ya de estructura de de gobernabilidad es restrictiva entonces existe una brecha entre el lo contenido de los derechos y la práctica de los mismos sin embargo es decir en la constitución se habla de que el la institución que en el ecuador garantiza los derechos humanos es la defensoría del pueblo y recién hace dos años se creó eh mediante resolución administrativa de del del defensor del pueblo de aquel entonces es decir la conformación de los consejos defensoriales a nivel nacional y en las provincias como instancias organizativas de la sociedad civil anexas a la defensoría del pueblo en definitiva nosotros siempre hemos venido trabajando en la defensa de los derechos humanos con las organizaciones sociales pero a partir de esta expedición como que se da más legitimidad para la garantía de trabajo porque como tú observarás cualquier trabajo que se hace en defensa de los derechos humanos es una amenaza para quienes tanto en el espacio local general y desde este sector pues quiero decirte que estamos trabajando a nivel provincial y nacional eh con con los consejos defensoriales que si tienes una garantía y ya se ha generado alguna normativa para seguridad en tu trabajo en a nivel de la institucionalidad del país sin embargo lo lo único que te da la legitimidad y respaldo a tus actividades son las organizaciones sociales con las que tú estás vinculado en mi caso particular eh estoy formando parte de algunas organizaciones eh de de mujeres eh de la Federación Provincial de Trabajadores de Chimborazo la Confederación eh de Trabajadores del Ecuador también de los asociación nacional de asociación nacional de abogados laboralistas del Ecuador y de Latinoamérica y también de la asociación euroamericana de derechos humanos todos estos espacios pues te sirven como garantía de respaldo a tus actividades y de alguna manera si tienes alguna situación conflictiva puedes denunciar para que te acompañan en tus trabajos justamente hasta el momento no hemos tenido muchas situaciones difíciles eh que lamentar sin embargo existen como te digo eh ciertos reparos dos ciertas restricciones fundamentalmente de de los funcionarios públicos que aquí es decir se tocan con una pared cuando tú es decir les indicas la la normativa como garantía los derechos humanos y que estos señores no tienen la la capacidad la capacidad de abusar de ese poder sino más bien de aplicar esta normativa y garantizar los derechos de los ciudadanos fundamentalmente el derecho al trabajo porque eso le otorga dignidad y fundamentalmente aporta al desarrollo local de cada uno de los pueblos y territorios bueno gracias eh Juan como director de derechos humanos sin fronteras eh ¿qué te ha parecido esta experiencia que nos cuenta la doctora Mireya? mira es fundamentalmente agradecerle a Mireya con quien ya habíamos hablado de este tema porque los derechos humanos siempre se han visto como una capilla que pertenece a determinado sector y también son utilizados por algunos sectores nosotros pensamos que como dice la carta de naciones unidas de mil nove cuarenta y ocho que los derechos humanos son universales y por tanto corresponden a todas las personas entre ellos también quienes están en el mundo del trabajo desgraciadamente a nivel internacional y mundial hay dos organizaciones que han monopolizado el tema de los derechos humanos y que no siempre sirven a estos derechos como son Human Rights Watch y Amnesty en ese contexto es que hace cinco años se creó en Buenos Aires derechos humanos sin fronteras con el apoyo de abuelas y madres de Plaza de Mayo para crear un organismo distinto que realmente vele por estos derechos y en ese contexto es que nosotros queremos ampliar porque no solamente está el tema de que se le violan los derechos humanos a quienes han sido presos políticos sino que también hay derechos humanos de los trabajadores, de los arcianos, de la tercera edad de los minopalios, es mucho más amplio el tema y la idea es precisamente generar y refundar derechos humanos sin frontera a mediados de este año para retomar este tema y de lo cual estamos conversando no solamente con quienes han defendido los derechos humanos sino también con organizaciones de trabajadores, con organizaciones culturales, con organizaciones académicas para refundar esta idea de que estos derechos son universales y pertenecen a todos sin distinción de ningún tipo, sin diferencias de ningún tipo Entonces Mireia, te quería consultar qué te parece esta idea de derechos humanos sin fronteras de que respaldar esto a mediados de años con un espectro y un escenario mucho más amplio que el original de limitarlo aún desde el medio sector porque los derechos humanos, como dice la Carta Nacional Unida, son universales pertenecen a todos y las víctimas y debemos ser solidarios con las víctimas aunque no piensen como nosotros, aunque sean distintos a nosotros Entonces, esta concepción, esta idea de derechos humanos sin fronteras de general en junio la idea es hacer partícipes también a quienes lo defienden en el mundo de la sociedad civil en las organizaciones sociales, en las organizaciones culturales y también que las de muy difíciles condiciones en África, en Asia o América Latina velan por la defensa de estos derechos ¿Cuál es tu opinión, Mireia, de derechos humanos sin fronteras de hacer esto nuevo? Sí, Juan, realmente muy importante no solamente la redefinición, sino más bien una nueva lectura e inclusión de los derechos humanos bajo los principios universalistas de libertad, igualdad y fraternidad en todos los países del mundo que tenemos tenemos, si bien es cierto, rasgos generales, pero realidades específicas porque en el caso del Ecuador, como te decía siendo un país territorial pequeño, es mega diverso y las transnacionales hoy están devastando no solamente la naturaleza porque están destruyendo los ecosistemas sino que también están destruyendo la vida de la población y particularmente de los trabajadores no sin descuidar la violencia estructural y de la cual son y somos víctimas todos los sectores de la sociedad en el ámbito de la violencia de género en el ámbito de la apropiación indebida de las transnacionales hoy estamos viviendo una violencia gravísima donde los sectores organizados de la delincuencia se están tomando todas las estructuras de la política nacional y están haciendo de las suyas realmente es terrible necesitamos el apoyo de organismos de derechos humanos internacionales que puedan incidir en el no sé, primerito en la toma de conciencia de la realidad de lo que estamos viviendo y luego también un cambio de conducta porque no puede ser que es decir, el más poderoso tenga las armas en función de eso amedrente y mate a quien quiera entonces cuenten con nosotros y en lo que podamos pues estamos listos para activar en todos los espacios en donde podamos e ir generando redes de apoyo en vuestro trabajo estimados compañeros bueno muchísimas gracias a nuestra invitada del día de hoy la abogada Mireya Lara de Ecuador mil gracias por acompañarnos y por compartir su experiencia en la defensa de derechos humanos en el Ecuador muchas gracias por continuar con nosotros en derechos humanos sin fronteras el primer programa de derechos humanos en la televisión chilena muchas gracias a la Universidad Católica de Valparaíso y a UCB Televisión por creer en esta iniciativa donde los derechos humanos son protagonistas en este segundo bloque tenemos un invitado de África Randame Saúl quien hoy dirige es el presidente de la Asociación Saharawi para la Defensa de los Derechos Humanos bienvenido Randame a nuestro programa bien hallado muchas gracias bueno cuéntanos Randame cómo nace y de qué se trata esta Asociación Defensora de los Derechos Humanos si muy buenas tardes en primer lugar quisiera agradecer a la Universidad Católica de Valparaíso que a Derechos Humanos sin Fronteras por dar voz a las víctimas olvidadas del conflicto del Sahara que son las víctimas del Saharawis a manos del Policario esta Asociación es una Asociación Saharawis de Saharawis Autóctonos que han vivido en los campamentos de este club y que han padecido de graves violaciones de Derechos Humanos antes de empezar a explicar de eso pero también quisiera saludar a los compañeros y compañeras de América Latina ya que con ellos nos unen muchos lazos sobre todo ideológicos y culturales y le agradecemos también que tengan oídos para escuchar una versión que a lo mejor ignoran muchos en América Latina muchos compañeros y compañeras en América Latina nosotros principalmente somos gente que estuvimos en el Frente Policario éramos militantes de la izquierda saharawis y que fuimos víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos y hemos creado esta asociación en Cataluña aquí en España para poder denunciar esos atropellos de los que nadie hablaba porque la idea del Frente Policario era una idea romántica sobre todo aquí en España y en Latinoamérica ya que era la idea de la revolución y eso entonces hemos encontrado muchos obstáculos ya que el Frente Policario lleva 45 años tejiendo una red de amistad o una red de lobby que lo apoye aquí en España en cada comunidad, en cada pueblo hay una asociación de apoyo al Policario pero poco a poco y gracias al trabajo hecho serio y sincero lo que han hecho las víctimas y los miembros de esa asociación poco a poco la gente se va concienciando de que no era tan romántico como se pintaba lo que es el Frente Policario el Frente Policario para que tengas una idea es cuando venía una delegación por ejemplo de Cuba o una delegación chavista el Policario se hacían los progresistas la gente que... pero cuando viene una delegación de Irán entonces el Policario les representa como si fuera una sociedad islámica ortodoxa etcétera etcétera se presenta con varias facetas ¿entiendes? en cambio nosotros en los principios de los años 70 y los 80 teníamos prohibido por ejemplo escuchar música la música si no es la música revolucionaria hecha por el Frente Policario por ejemplo hay gente que ha estado prisionera por escuchar a los Beatles o a... un ejemplo te digo o por haber opinado de que no hay... cualquier opinión que no era con la clase dirigente hemos padecido de verdad una grave represión de la que mucha gente no... no... aún nos aconsejó gracias por darnos a conocer un poco más de... 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 Cuéntanos un poco más de cómo ha sido este trabajo defensor de los derechos humanos en un territorio que aparentemente es tan alejado, pero que a su vez tiene tantos lazos y dependen en tantas situaciones el uno del otro. Juan, bienvenido de nuevo. Gracias, Erika. Mira, fundamentalmente el tema con la víctima de atropello a los derechos humanos, la víctima Saharaui, es la que inicia nuestra relación con la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos. Fue precisamente al tomar conocimiento de esta situación, es que nos preocupamos y establecimos los contactos para esto. Como dice Ramdan Besaud, esta es una organización que se proclama de izquierda y todo lo demás, pero es una organización que permanentemente tergiversa y desnaturaliza sus propios principios y declaraciones. Para nosotros, lo importante, por sobre las ideologías políticas, por sobre cualquier cosa, es la violación de los derechos humanos en cualquier circunstancia, sin importarnos si quieren los guiones de izquierda o de derecha. Nosotros somos lidiarios con las víctimas y con la gente que los sufre. Y por eso, al tomar conocimiento de esta situación, establecimos contacto con ellos, quedamos asombrados de algunos testimonios personales de mujeres que denuncian violaciones, de presos en cárceles secretas y cosas que nosotros en los años 80 y 70 vivimos en América Latina. Y por eso hemos establecido las relaciones, para ayudar en una modesta medida, para dar a conocer esta situación, denunciar estos abusos y ponerlos en conocimiento de quien corresponde. Pero también nos ha alarmado que las grandes corporaciones internacionales de derechos humanos, como son Human Rights Watch y Amnesty, incluso lo conversé con el director ejecutivo de Human Rights Watch, con Ken Roth, este tema, de que ellos no se pronuncian sobre casos concretos de las violaciones a los derechos humanos, ni ejercen la presión sobre países donde existen cárceles secretas, como Argelia, por ejemplo. Entonces, esta situación es la que nos motivó a establecer los contactos, a conversar con ellos, de esto conversé hace casi dos años con Nambesabut personalmente, y de ahí para adelante hemos mantenido esta relación. El engaño siempre, las dictaduras, siempre quienes abusan de los atropellos tratan de justificar estos delitos con justificaciones políticas o ideológicas o de principios que generalmente no es así, porque es una traición a ellos mismos. Nosotros como Derechos Humanos Sin Frontera, conscientes de que las grandes corporaciones de derechos humanos no hacen lo que corresponde, ni cumplen tampoco el mandato de que estos derechos son universales, es que rearmamos hace cinco años en Buenos Aires, con el apoyo de la gente de la Abuela y Madre de Plaza de Mayo, creamos Derechos Humanos Sin Frontera, que esperamos participar en su refundación pronto antes de que finalice este año, donde participen las organizaciones que han sido marginadas de las grandes instituciones de los derechos humanos, pero que con grandes sacrificios trabajan en la defensa de estos derechos. Una de ellas es la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos, a con quien esperamos seguir trabajando y manteniendo esta relación fraternal que tenemos hasta el día de hoy. Muchas gracias, Juan. Para nuestros televidentes, creo que sería importante ahondar un poco en cómo este conflicto en el Sahara afecta o impacta en América Latina. Por ejemplo, estos grupos están teniendo una especie de diplomacia en los diferentes estados latinoamericanos. Randam y Juan, ¿cómo impacta, cómo se mueve este conflicto en la actualidad en América Latina? Randam. Sí, antes de contestar a su pregunta, quisiera, en nombre de la asociación, de los compañeros y compañeras que componemos esta asociación, tenemos solamente palabras de agradecimiento y elogios para Derechos Humanos sin Fronteras por dar visibilidad en América Latina de nuestra causa, de nuestra justa causa. Como ya le dije en mi primera intervención, el policario practica la política del camaleón. Con cada ideología se presenta como defensor de esa ideología. Ya le dije que si vienen los iraníes, se hace como que la sociedad es inmensamente religiosa, islámica, etc. Pero cuando vienen, por ejemplo, los cubanos, o vienen los chavistas, o vienen... Entonces ellos ya se hacen como si fueran de ideología progresista y eso no es verdad. De progresismo tiene muy poco y también de islamismo creo que nuestra sociedad de islamismo radical tiene muy poco. Entonces ya le dije que la influencia que pudo tener el polisario en América Latina es debido a esta política que practica el camaleón. Entonces ellos se presentan como los libertadores y con esta romántica idea de la revolución que capta a muchos adeptos en América Latina y la realidad realmente y desgraciadamente es otra realidad que se ha vivido en los campamentos, que ha sido una dictadura térrea, una dictadura polpotriana. La ideología que tenían los dirigentes, los primeros dirigentes del polisario y que aún algunos de ellos siguen en la dirección es una ideología totalmente polpotriana que en estos momentos está, en los tiempos que vivimos ahora, está fuera totalmente de lugar. Y por eso hay que concienciar a la opinión pública en general y sobre todo en Sudamérica y en España de que no están apoyando a lo que ellos creen que están apoyando. Ellos están apoyando una dictadura totalmente, una dictadura que ha tenido aislada a parte de nuestra población durante 47 años sin buscar la mínima solución, ya que ellos se benefician del estatus quo que se vive en la región. Y creo que esto debe cambiar. Debe cambiar y gracias a iniciativas como la de Derecho Humano sin Fronteras o de otras entidades. Espero que esto cambie y espero que esto saque a la luz todo lo que se está viviendo, se ha vivido en los campamentos. También quisiera decir o alertar de que últimamente, desde que hay nuevas corrientes dentro del seno del Frente Polisario, como es el Movimiento Saharaui por la Paz, como es la iniciativa Saharaui para el Cambio, como es la Asociación Saharaui de Derecho Humano, ha aumentado la represión en los últimos años. Ha aumentado totalmente la represión y ha aumentado también el bloqueo a la población, bloqueo informático, bloqueo al mundo exterior. Entonces, por eso nosotros estamos denunciando y tenemos, no sé si lo saben, tenemos una querella presentada en la Audiencia Nacional Española, que está en curso. El año pasado tuvo su auge al llegar el secretario general del Polisario, Ebrahim Ghali, de forma clandestina a España, que por culpa de él ha sido cesada una ministra y ha creado un clima de una verdadera crisis política en el cielo del gobierno español, porque es un señor investigado e imputado por un juez español, y que vino con otro nombre, clandestinamente y de una manera irregular, y ha salido también y tuvo que huir de una manera irregular después de haber sido forzado por un juez a declarar ante él. Y tuvo que huir y dejar un número en el teléfono, que ese ya la audiencia lo está llamando y no contestan. Y quiero decir que esto quizás mucha gente no sabe, que hay 27 imputados por delito de derechos de la humanidad en la jefatura del Polisario, y que uno de ellos, que es el secretario general del Polisario, tuvo que huir de España, tuvo que entrar en España clandestinamente, y al darnos cuenta, tuvo también la misma salida clandestina hasta Algeria, y que hoy en día no puede pisar territorio, creo, de España. Ha creado, la verdad, la mayor crisis de un gobierno español en la reciente democracia española. Randa, Randa, rápidamente, de una manera corta, un resumen de cómo es la situación actual de los derechos humanos del pueblo saharaui. Entendemos que el pueblo saharaui es un grupo étnico que está muy arraigado a su territorio. ¿Cómo está la situación de los derechos humanos hoy en día para el pueblo saharaui? Ya le dije antes, la parte del pueblo saharaui que está en Algeria, desde hace dos o tres años, hay una grave violación de derechos humanos, como consecuencia de haberse creado varias corrientes dentro del Frente Polisario, como es la Iniciativa Saharaui para el Cambio, o el Movimiento Saharaui para la Paz, o la Asociación Saharaui de Derecho Humano. Desde que hay estas corrientes, hay una espiral de violencia, hay una espiral de violaciones de derechos humanos. Y eso ha pasado en el principio del policiario. Lo que pasa es que desde el año 88 hasta hace cuatro años, esto no pasaba hasta que surgieron estas corrientes que están muy implantadas dentro de los campamentos de violencia. Hace poco el presidente de España apoyó la solución propuesta por Marruecos para este conflicto del Sahara. ¿Qué piensan ustedes como organización? ¿Qué piensa el pueblo saharaui tanto de esta propuesta como del hecho de que España la esté apoyando? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, España es muy importante para el Sahara porque es la antigua potencia y como tal, sus decisiones son importantes en el conflicto. Yo creo que la nueva posición del presidente del gobierno español ha sido una posición muy valiente. Muy valiente, ¿por qué? Porque, como les dije antes, hay una telaraña de asociaciones pro-polisario. Es un lobby creado, lleva 45 años trabajando con subvenciones del Estado, subvencionadas por el Estado español. Entonces, para tomar esa decisión ha sido muy importante. Lo que pasa es que sí, nosotros apoyamos esa decisión porque lo que necesita el pueblo saharaui hoy en día es una solución. Una solución, claro, sin vencedores ni vencidos. Para que esa gente que está viviendo de la ayuda humanitaria en los campamentos de refugiados, en una tierra inhóspita que es la jamea del desierto argelino, puedan volver a sus hogares y puedan también ser partícipes de sus recursos y terminar con esta agonía, con este Estado policial en el que se vive en la región. Entonces, a mi entender, a mi entender de la asociación nuestra, la decisión del presidente del gobierno español Sánchez ha sido una decisión muy valiente y creemos que va a haber un efecto dominó después de la decisión. ¿Por qué? Porque, como le dije antes, es la potencia colonizadora del Sahara. Y eso lo vimos ayer, ayer mismo, que los Países Bajos apoyaron la misma propuesta, apoyaron la propuesta que hizo el presidente Sánchez. Randán, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, este tema tiene mucha tela por cortar. Esperamos tenerte nuevamente en este espacio para aprender, compartir e indagar un poco más sobre el tema de los derechos humanos en tu país. Gracias, Randán, de nuevo por estar aquí. Gracias a ustedes y vuelvo a reiterar el agradecimiento a la Universidad Católica de Valparaíso y a Derecho Humano Sin Frontera por darnos voz en esa tierra que nosotros tanto queremos y que nos unen con ella muchos pasos ideológicos y culturales, como es Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes muchas gracias por permanecer con nosotros en este programa de Derechos Humanos Sin Fronteras. Nos vemos en una próxima emisión. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras. Un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.